Que tristeza tan grande dejaste en mi alma Al jurar que me amabas locamente Y tus besos me fingiste solamente Que mal me hiciste Las heridas que dejaste en mi alma Otros labios las curaron con más calma Y aunque fuiste la mujer que más amaba Poco a poco de mi mente te borraba Fuiste mala conmigo y en tu mente yo vivo Y no te importa Ojalá que otros brazos como fueron los míos Te destrocen el alma Que tristeza tan grande dejaste en mi alma Al jurar que me amabas locamente Y tus besos me fingiste solamente Que mal me hiciste Las heridas que dejaste en mi alma Otros labios las curaron con más calma Y aunque fuiste la mujer que más amaba Poco a poco de mi mente te borraba Fuiste mala conmigo y en tu mente yo vivo Y no te importa Ojalá que otros brazos como fueron los míos Te destrocen el alma Que mal me hiciste la mujer que más amaba Que mal me hiciste la mujer que más amaba